Soy el maestro de la cumbia y los sonidos a bailar Pero quiero ver si es cierto, quiero ver si es cierto Para los que están pidiendo los chavos, vamos a bailar cumbia hecha en Puebla Ahí va, aquí va Todos mis fantasmas en la pista esta noche La cumbia fantasma ¡Haná! ¡Sabe, sabe, sabe! ¿No quedó? ¿No quedó? Los chavos, todas las cumbia ¿Qué dice? ¡Oye! ¡Oye! Baitando placidos ¡Oye! ¡Oye! ¡Y dice! Soy el maestro de la cumbia y los sonidos, el fantasma es capaz de llegar Y la banda de esta noche es desapoyar Cosas duras, papas, papas y nadie más Porque el maestro único será el número uno ¿Qué es esta noche? ¡No! ¡Otra! ¡A los rengeles! ¡Sabe! ¡Una! ¡Hasta, pa' Sea! ¡Hasta, pa'ард ¡No! Te pides otra para complazarte Para el superbacletón Para el niño Y ese Fabinucci Chipitita Para el garza La banda de la cueva La banda de la base ¡Andale! ¡Andale! Saludos a Santiago de Pantano Y para el Papi El y Pichos, Calcetí, Borrachito, Chuy ¡Fuero, Muda, Cuido, Bompita, Changa! ¡Pantasma! Todo lo que pactaron Seguro siendo paquetones La base y la cueva Siempre con sonido ¡Pantasma! ¡Otra vez! ¡Andale! De lejos venimos Venimos a apoyar el sonido ¡Pantasma! ¡Cien por ciento! ¡Cuando locos! ¡California! ¡Andale! ¡Recuerde! ¡Andale! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡Ajá! 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 ¡Andale! ¡Ajá! ¡Fantasma! Hay nada más complacidos, para que no digan que no nos complacemos, a toda la gente de Santiago Teopatán felicidad, de gracia, buenas noches, cuántas veces no hemos trabajado en sus fiendas y le hará un gusto que soliciten a menudo los servicios de Santiago Teopatán, hoy pues bueno, nos venimos a refugiar debajito de esta lona ya que el agua está amenazándonos, por cierto que los secretarios no quisieron bajar ni la estructura, porque el agua está muy amenazante Disculpen la superestructura que montamos hoy, pero el agua está amenazante Bueno pues rápidamente, rápidamente vamos a ver